¿Qué tal, saludos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en Muñana porque se celebra una nueva edición... ...y ya son muchas, es toda una veterana de la Feria de Maquinaria y Alimentaria... ...toda la gente relacionada con este sector, que es mucha en nuestra provincia... ...se da cita aquí, así que vamos a repasarla y descubrirla con todos ustedes. Y es que se cumple la 31ª edición de la parte de Maquinaria... ...y la 17ª de la Alimentaria. Y más números, porque en este 2017 se ha dado cabida a 24 expositores... ...relacionados con las máquinas y la automoción, y 42 basados en comida. Tras la inauguración vamos a ir poco a poco conociendo a los protagonistas... ...empezando con los representantes políticos, que tampoco querían faltar a la cita de Muñana. Un año más nos encontramos en Muñana, una de las ferias consolidadas... ...en el panorama provincial, regional y nacional, una de las ferias más importantes... ...de nuestra provincia y con más afluencia de público. Por un lado nos encontramos con la Feria de Maquinaria, donde los expositores... ...ponen aquellas maquinarias punteras en el sector, que van a permitir a nuestros agricultores... ...que puedan seguir labrando la tierra. Y por otro lado tenemos Alimentaria, con una exposición de los mejores productos... ...de nuestra región, y cómo no, tienen que estar los productos de Ávila... ...y cómo no, tiene que estar Ávila Auténtica con su expositor... ...presentando los mejores productos de mejor calidad de nuestra provincia. Quiero recordar y quiero acordarme ahora mismo, de que ahora Ávila es una provincia puntera... ...en productos de calidad, en productos de alimentación, sobre todo bajo la marca... ...de calidad de Ávila Auténtica. Con esta feria en la que se potencian los sectores primarios de nuestra riqueza... ...más en nuestra tierra, la agricultura y la ganadería, yo creo que es fundamental... ...porque son las fuentes y por de pronto, porque además son nuestros orígenes... ...todos descendemos más lejos, más temprano, pero de la agricultura y de la ganadería... ...y yo creo que hay que estar aquí apoyándola, es una feria que cada año va teniendo más éxito... ...y que afortunadamente se ha consolidado y que ya es un referente casi a nivel nacional. La Junta quiere estar con nuestra gente, quiere estar con nuestros agricultores... ...con nuestros ganaderos, también quiere estar lógicamente con el Ayuntamiento de Muñana... ...y con Don Luis, que es el gran impulsor, el alcalde de este bellísimo municipio... ...y con todo el Valle Amblés, que este es un punto de encuentro... ...y un punto también de reconocimiento de lo nuestro, de orgullo de lo nuestro... ...de lo mejor de los nuestros también. Precisamente el alcalde de la localidad recordaba los inicios de esta cita... ...en la que él mismo traía a los profesionales junto con el teniente de alcalde... ...y no se imaginaba que la feria alcanzara tanto éxito. No, porque tuvimos que ir a los expositores con mi coche particular, para traernos... ...entonces fuimos el teniente de alcalde y yo a 10 o 12 expositores... ...nos traíamos a nuestros coches y nos llevamos otra vez, y así empezó. Representantes de Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular... ...también querían participar en el evento. Lo que es una de las señas de identidad de nuestra provincia... ...una buena maquinaria para dar lo mejor del campo... ...y también un sector agroalimentario cada vez más potente... ...y bueno, pues Muñana es referencia para ello... ...no sólo por el sector cárnico que tiene... ...sino también porque estamos en una de las ferias agrícolas... ...más importantes de Castilla y León... ...y desde nuestro partido queremos apoyarlo... ...lo hace siempre el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura... ...y Ganadería y Alimentación... ...y por supuesto también el Partido Popular de Avila... ...con el alcalde, con la diputación... ...y con todos los vecinos de Muñana un año más. El compromiso nuestro siempre con todo lo que es agroalimentario... ...lo que es la agricultura, lo que es el campo, lo que es la ganadería... ...en España lo vemos como un sector estratégico y un sector de futuro... ...es una alegría ver que esta feria crece año a año... ...que hay una implantación, que hay un compromiso de todo el mundo... ...con distintas percepciones ideológicas, pero con lo mismo... ...Ávila se escribe con la A de Agricultura... ...y nosotros tenemos que seguir apostando por el futuro... ...de toda esta comarca y de toda esta provincia". Y Bankia, un año más que mantiene el compromiso con Muñana... ...y por extensión con los profesionales del campo. Bankia se siente aquí como en casa... ...somos referencia para Bankia y el sector agroalimentario para nosotros... ...nos son referentes, nos sentimos muy muy a gusto... ...y responsables de colaborar con el desarrollo del sector... ...de los agricultores, ganaderos, todos los emprendedores... ...y estamos a su lado siempre. Nosotros tenemos un servicio para ellos totalmente desarrollado... ...totalmente hecho a medida y en el que nos sentimos muy muy a gusto... ...y ellos también, tenemos productos a medida... ...y cercanos a ellos siempre... ...en referencia siempre a Ávila y al sector, por supuesto. ...y de la inauguración exterior a la interior. Una vez cumplido el protocolo comenzamos a hablar... ...con los representantes de los expositores de alimentación. Martín, Martín Blasquez, como no, presentes en Muñana... ...presentes en nuestra tierra, qué gusto y qué sonrisa, ¿no? Cada año veo, encontrarnos con los abulenses en este lugar. Aquí estamos otro año más, otro año más colaborando aquí... ...con nuestro pueblo, con Muñana... ...y bueno, pues hay que intentar que estas fiestas, estas ferias... ...no se pierdan, pues un atractivo... ...vamos, grandísimo aquí para el Valle y para todos nosotros... ...y bueno, pues seguir agradeciendo a todos los clientes como siempre... ...con nuestros productos, pues dar como una degustación... ...y bueno, pues que sepan que seguimos aquí... ...seguimos innovando y seguimos trabajando para todos. Es lo que habéis puesto, de momento jamón... ...pero también tenéis toda la gama de productos que trabajáis en la empresa. Tenemos toda la gama de productos, todo lo que es del cerdo blanco... ...como el cerdo ibérico, hacemos todo, trabajamos con todo... ...y bueno, aquí ahora lo que están cortando es un jabón ibérico de bellota... ...que es, dijéramos, la estrella de nuestro negocio... ...y bueno, pero luego también contamos con chorizo, con lomo... ...con todo lo que es todo tipo de embutido y de elaborados y de todo eso. Y hablamos de tradición y de generaciones... ...tenemos aquí a los peques, ¿cuántas generaciones lleváis? Pues vamos a ver, la empresa la fundó mi abuelo, Martín Martín Velázquez... ...luego ya son cinco hijos, o sea, cinco hermanos que lo llevan... ...y ya estamos la tercera generación, que estamos luchando y aquí apoyando por todo... ...y luego ya sigue la cuarta, que si Dios quiere, todo esto tiene que ir a más... ...y aquí los tenemos, apostando por todo. Jesús, que qué buena es nuestra provincia hablando de gastronomía y alimentación. Pues sí, la verdad que podemos presumir, presumir de provincia, presumir de productos... ...presumir de clima, de elaboración, de todo. La verdad que lo tenemos todo para hacer un buen producto. Y por eso hoy, día a día, estamos innovando más, estamos apostando por las nuevas máquinas... ...nuevas cosas, para que todos los procesos sean más fáciles y podamos elaborar los productos... ...a lo que requiere hoy el mercado, porque el mercado está muy complicado. Y bueno, pues poco a poco vamos innovando, hemos ampliado instalaciones, maquinarias... ...y bueno, pues estamos intentando ponernos lo que es a la altura de todo el sistema nacional. Pues Jesús de Martín Martín Velázquez, que gracias y enhorabuena por seguir disfrutando con vuestro trabajo. Muy bien, gracias a vosotros. Industrias Cárnicas Roal, lo conocen todos ustedes, pero vamos a profundizar un poquito más... ...y lo vamos a hacer con Ismael Arroyo, que estamos aquí con el jamón, con todos los buenos productos... ...que es lo que se necesita y es lo que tiene que ver y degustar la gente. Hola, buenos días. Pues aquí estamos, pues como has dicho, con el jamón y demás productos del cerdo... ...que tenemos en este caso son todos productos jurados, pues para que aguanten la temperatura... ...y que no tenemos frío, pero bueno, también tenemos muchos productos frescos y demás. ¿Por qué se caracteriza Industrias Cárnicas Roal? ¿Cuáles son los productos estrella? Hombre, pues sin duda el producto estrella que cabe, que es el jamón ibérico de bellota... ...o también el jamón de cerdo blanco, un jamón biselado graso, muy bueno... ...y cualquier producto, desde el más simple torrenillo al jamón, como he dicho. Y que todos están buenísimos, tenemos ahí una parte de publicidad, cada momento especial con Roal... ...¿qué es eso de cada momento? Así es, pues a lo largo del día, al final el día son momentos, pues qué más, como ponemos ahí... ...para la merienda, merienda bien y no mires con quién, merienda un trocito de jamón... ...un poquito de chorizo o un caprichito con un torrenito, diferentes momentos... ...a lo largo del día, que dan un toque de alegría. Y sobre todo, viendo a toda esta gente, que le da alegría ver y comer estos productos... ...acercarse a la gente también es importante. Por supuesto, aquí estamos con esa misión, hoy hemos venido con una pequeña muestra... ...los productos, que lo que hacemos es dar una degustación de todos ellos... ...no vendemos nada, hoy toda una degustación para acercarnos a la gente que viene a visitarnos. Pues Ismael, ¿continuamos con el corte de jamón? Perfecto, vamos a ello. Vamos a ello. Mientras el público sigue degustando o estableciendo contacto con los profesionales... ...de distintos sectores que están situados en el interior... ...vamos a conocer más detalles por parte de los organizadores. La importancia de la gente que viene a ver la feria, de los que están participando... ...en cuanto a los profesionales y también, por supuesto, no lo podemos obviar el ayuntamiento... ...y vamos a hablar con el teniente de alcalde, Diego Martín, que un año más es realidad. Ya son muchos años, si hablamos de ferias, tenemos que decir Muñana con letras mayúsculas. Sí, la verdad es que Muñana ya es una feria que está muy consolidada... ...de hecho, pues la feria de maquinaria agrícola y automoción cuenta con la 31ª edición... ...y la de alimentaria con la 17ª. ...entonces es una feria, como ya he dicho antes, muy consolidada... ...y la verdad es que, bueno, pues ya la feria de Muñana es un punto de reunión y de... ...de encuentro para todos. ...de encuentro para todos y, bueno, pues es para disfrutar un poco con la familia, los amigos... ...de un día maravilloso que, bueno, nos ha amanecido muy bien... ...entonces pues esperamos que todo el mundo que nos visite, pues disfrute de esta feria. Decíamos que en cuanto a las ediciones anteriores se ha llegado a congregar hasta 12.000 personas... ...imagino que en esas cifras se moverá este año y eso es lo que se desea, ¿no? ...que se mantenga y se siga creciendo. Sí, la verdad es que, bueno, en ediciones anteriores nos ha visitado muchísima gente... ...calculamos entre 10 y 12.000 personas, entonces pues este año, como ya la feria es muy nombrada... ...ya no solo que sea la más importante del Valle Amblés, sino a nivel de la provincia de Ávila... ...una de las más importantes, pues esperamos una gran cantidad de gente que nos visite y que disfrute de este día. Uno con que haga un repaso, pues se puede encontrar de todo, ¿no? Desde la música tradicional hasta la alimentación, por supuesto, con esa feria... ...y luego en el exterior con todos los tractores y la maquinaria. Esa fusión de la agricultura, de la ganadería, de la gente, de nuestro entorno rural... ...¿qué tantos somos en Ávila? Sí, la verdad es que, bueno, pues en Ávila, pues fundamentalmente se vive un poco de la agricultura y la ganadería... ...entonces, pues bueno, este día es para que vengan los profesionales y lo vean, lo disfruten... ...y bueno, vean las novedades que hay y puedan, pues comparar para realizar su trabajo con la mayor... ...con la mayor profesionalidad y ayuda, ¿no? Exactamente. Que nos veamos muchos años más, que decías tú, 31 por un lado, 17 por otro, el año que viene la alimentaria... ...la hacemos mayor de edad y que sea muchos más. Esperemos que sea así, nosotros seguimos trabajando para que esto sea posible... ...y bueno, pues nada, disfrutar de este día y que lo pasemos todo bien. Pues en eso estamos y nosotros vamos a seguir conociendo los entresijos de esta Feria de Muñanas. Una actividad en la que tiene cabida la solidaridad, porque se ha llevado a cabo un año más el desayuno solidario... ...a beneficio de la Asociación de Parkinson de Ávila, que recibía el cheque de 3.000 euros... ...por parte de los organizadores, patrocinadores y colaboradores. Entre todos los participantes lo han hecho posible. La Asociación Española contra el Cáncer también ha estado presente. Y ahora nos vamos al exterior, donde continúa llegando la gente. Bueno, pues ya la gente está viendo la Feria. Miles de personas van a pasar por aquí en estos dos días en los que se celebra... ...y estamos con Óscar Martín de Martínez Hijos, que un año más tenemos que estar en Muñanas... ...porque yo creo que es importante para todos y también para vosotros dejaros ver... ...y que la gente se acerque a conoceros. Sí, por supuesto que sí. Para nosotros esto es una feria referente para la zona del Valle Amblés... ...en la cual tenemos muchísimos clientes... ...y bueno, es la forma de poder estar aquí con todos ellos, acompañándoles en su fiesta. ¿Qué es lo que habéis traído y cuál es el objetivo también de traer la exposición? Bueno, el objetivo de traer la exposición es que todo el público pueda ver... ...todo el tipo de maquinaria del cual podemos suministrarles. Tenemos la distribución. Es un poco un conjunto de todo lo que se maneja en esta zona... ...como son equipos de movimiento de suelo, equipos de forraje, equipos para ganadería... ...y luego, bueno, la marca New Holland, que somos representantes de ella para la provincia... ...con una serie de tractores, los cuales están específicos bien para ganadería... ...o bien para trabajos de suelo. Me imagino que también algo importante vuestro es los años de experiencia... ...que lo podéis transmitir a las nuevas generaciones y también a los que llevan también unos años trabajando en el campo. Sí, bueno, nosotros como la mayoría de los agricultores... ...yo ya soy la segunda generación y bueno, ya tenemos por aquí a la tercera dando vueltas... ...empezando a entrar en el negocio, ¿no? Sí, nosotros llevamos 35 años en este sector o quizá más y bueno, pues efectivamente el que te conozcan... ...el que tengan una referencia de seriedad de una empresa comprometida con el cliente es importante. Y por último, que sigamos muchos años más, ¿no? Que estas ferias son importantes, decíamos, y que se demuestra con todas las visitas que hay. Por supuesto, sí, sí, esperamos que, bueno, como vemos hay bastante gente, esperamos muchas visitas... ...y bueno, y que se pueda hacer alguna cosa o que por lo menos alguien esté interesado en este tipo de productos. Pues Óscar, que vaya todo bien, que nos vemos en la próxima, que eso será muy bueno. Sí, efectivamente. Saneamiento Sábila también está presente en la Feria de Muñana y tenemos a Borja Barba, que nos va a hablar un poco de lo que habéis traído aquí. Que son muchos años y decías, si es que casi somos los pioneros fuera de la agricultura y la ganadería... ...los que empezamos el camino y aquí seguimos, eso es bueno. Sí, hace años, pues, viendo la posibilidad de venir a una feria que principalmente es agrícola y ganadera... ...pero, vamos, vimos esa oportunidad de venir aquí, presentar los productos y, bueno, porque hay una concentración de gente importante... ...y, bueno, siempre ayuda para la mente y el conocimiento de la empresa. ¿Qué es lo que habéis traído aquí? Porque vuestras instalaciones son bastante grandes y aquí habéis puesto también un stand bastante curioso. Bueno, un poquito principalmente más relacionado, pues, tema de la biomasa y calderas en las zonas rurales... ...un poquito que ahora se está potenciando mucho y, bueno, unos productos... ...más representativos, un poquito de agua, un poquito de piscina, un poquito, por bueno, al ser una zona rural... ...hay muchos más tipos de productos en la empresa, pero hemos traído una representación de lo más importante. Y vemos también dos pancartas principalmente, una de 50 años, que eso quiere decir ya que se sabe del sector... ...y otra muy importante en cuanto a la distribución, cuéntanos. Sí, pues, estamos este año, en el 2017, celebrando los 50 años de la empresa, que siempre se ha estado desde hace 50 años... ...dando soluciones en Ávila, aportando, pues, proveedores de calidad y servicio a nuestros clientes... ...y, bueno, durante todo el año lo estamos celebrando y lo queremos reflejar así... ...y, además, pues, un poquito como novedad, pues, vamos a empezar a ser distribuidores oficiales de rocas sanitarios... ...como una fábrica referente número uno en España del tema de sanitarios y grifería... ...para llevarlo en Ávila y darle el mejor servicio que podamos. Y, por último, Borja, imagino que aquí será mucho de contacto, de intercambiar tarjetas... ...y luego ya, con más calma y más tranquilamente, aplicar las soluciones, ¿qué decíais? Exactamente, esto es más bien un punto de encuentro donde la gente, pues, conoce el que no lo conoce... ...el que no nos conoce o ve productos que podemos tener y luego entablar la solución para que vaya a las instalaciones... ...y, pues, bueno, pues, se le pueda dar las soluciones a sus necesidades. Muchas gracias, Borja, gracias, Sanamiento de Ávila, por estar tantos años de nuestra vida, prácticamente toda la vida con nosotros. Muy bien, pues, gracias a vosotros. A la empresa Diego Díez la conocen todos ustedes porque es habitual de la Ocho de Ávila... ...nosotros estamos encantados de movernos por la provincia y también encontrarnos con sus profesionales. Diego, que es que hay que estar presentes, ¿dónde está la gente, dónde están los avulenses? Claro, ya saben todos los avulenses que a nosotros nos gusta estar en todos los araos... ...y la Feria de Muñana, pues, somos unos habituales desde hace años. ¿Qué es lo que habéis traído en esta ocasión? ¿Por qué? En verano con las piscinas, en otoño con todo lo que tiene que ver con las hojas, invierno, primavera... ...las cuatro estaciones, importante, Diego Díez. Somos las cuatro estaciones, estamos preparados para las cuatro estaciones, para todo tipo de clientes... ...y aquí, bueno, pues hoy queremos traer una pequeña muestra de algunos de los productos que trabajamos. Como siempre, Carcher, con nuestras dos gamas, la doméstica y la profesional, con un par de novedades... ...la fregadora doméstica, bueno, novedades para todos los que nos sigan la Ocho... ...porque en la Ocho ya vieron en un programa como con Teresa fregábamos alguna mancha de café... ...que salía de lujo con esa máquina, y una también casi tan pequeña como la doméstica, pero en profesional. Además, como siempre, tenemos grandes ofertas durante la feria y los días posteriores... ...y bueno, pues, es una gran oportunidad de poder conocer Carcher aquí en Muñana. Y luego, por el otro lado, más marcas siempre de referencia. Sí, exacto. Hoy queremos inaugurar la temporada de otoño porque ya, bueno, pues ayer comenzaba, hoy es el primer día de otoño... ...y queremos presentar las ofertas de otoño que tenemos en Usbarna. Como sabéis, es la marca de referencia en motosierras, para nosotros mucha gente, la mejor marca del mercado en motosierras... ...y bueno, pues este otoño tenemos unas ofertas impresionantes. Si alguien está pensando en cambiar de máquina o en dar ese primer paso del hacha, como siempre digo yo, del hacha a la máquina... ...pues es el momento y es el lugar, en Diego 10 y en este fin de semana la feria de Muñana. Yo creo que también algo importante es que, lo decíamos antes, para los que son profesionales... ...pero también para la gente que lo utiliza en el jardín de su casa, que también viene muy bien. Sí, porque aparte ahora llega un tiempo en el que mucha gente ya tiene sus chimeneas... ...y bueno, pues para, aunque compra la leña ya cortada, siempre hay que a lo mejor hacer pequeños trozos... ...y pues tenemos máquinas más sencillitas, más económicas, que también le van a encajar seguro a muchos de estos clientes. Diego, la feria de Muñana, lo decías, es un punto de encuentro para mucha gente. Vosotros que tenéis ya la experiencia, ¿cómo es esta feria para los que todavía no han venido? Pues a nosotros nos gusta mucho venir porque es una feria muy cercana, siempre lo decimos porque es la que más cerca de nuestra casa nos pilla. Esta es nuestra zona, es nuestra tierra y nos gusta estar aquí acompañándonos a toda la gente de Muñana y de todo el valle. Y además es una oportunidad que no solo viene público en general, sino que vienen muchos alcaldes de los pueblos... ...que también es una buena oportunidad para esta cosita que tengo aquí... Bueno, nos hemos venido un poco más para acá. Esto que tenemos aquí, que es un punto de recarga de vehículo eléctrico, pues para que no solo seamos punteros nosotros, Diego Díez... ...con Fenilla y Energía, sino que también sean muchos pueblos de Ávila punteros y nos convirtamos pronto en referencia para todo el tema del vehículo eléctrico... ...que con este entorno que tenemos, este paisaje, este medio ambiente, es naturaleza... ...pues una forma de cuidarlo es siempre con una movilidad sostenible, que además esta semana hemos celebrado la Semana de la Movilidad Sostenible en Europa. Eso es, y también el Día sin Coche. Como ven, con Diego Díez hablamos de todo, lo importante es que vengan, que se acerquen... Y Diego, ¿dónde están vuestras instalaciones para que vayan a preguntar y, por supuesto, a informarse de todos estos productos? Pues para informarse y que les asesoremos, como siempre, y como van a empezar a ver dentro de un poco cada jueves... ...en la calle Hornos Caleros, número 66, en Ávila, junto a la gasolinera de Rivilla. Y si no, en diegodiez.com y también para los que sean un poco más aptos o más habituales de las redes sociales... ...pues estamos en Facebook también, que nos pueden buscar. Gracias, Diego. Gracias a vosotros. Pues ya saben, innovación y las 24 horas a través de la página web o en la tienda. Hablamos ahora de automóviles con Clemente Manso, responsable de CQ Móvil, que hay que estar en Muñana... ...y para venir a Muñana hay que venir a un automóvil y si es uno de estos, viene magníficamente, ¿no? Un automóvil de campo sobre todo, de campo, y como es habitual en nuestra marca, fabricamos vehículos de campo adaptados a carretera y a todo tipo de uso. Es el punto fuerte de nuestra marca, ahora mismo estamos presentando, lo tenemos aquí como novedad, el nuevo Range Rover Velar, que ha salido a la venta, se ha puesto a la venta el día 15 de septiembre. Entonces, es un vehículo que viene a cubrir un hueco que había entre el Evoque y el Range Rover Sport. Entonces, bueno, pues es un pelín más grande que el Evoque y es un coche que como se puede ver en las imágenes, diseño total, elegancia, tecnología, calidad... Es un coche que pienso que lo mejor es verlo. Y probarlo. Bueno, y probarlo, probarlo sí, por supuesto, pero hay que destacar el diseño, el diseño es espectacular, para mí, creo que es un coche que me está gustando mucho y que, bueno, pues va a dar muchas, muchas alegrías. Habéis tenido también otros modelos, cada uno se acopla, imagino, a las características, porque para cada persona hay un modelo de coche. Claro, sí, pero quiero destacar una cosa del Range Rover, aquí tenemos un vehículo, vehículos que son todoterrenos, Range Rover son todoterrenos, que están refinados de tal manera que sin perder sus cualidades de campo, te puedes ir de viaje, te puedes ir a la ópera, a ver, vamos... Que se adapta a todo. Vestido de smoking y tal. Es un coche que se adapta a todo. Entonces, bueno, pues esa es la mayor cualidad. Un vehículo de campo, de campo total, pero como se puede ver ahí, un coche elegante, un coche con mucho diseño, un coche muy bonito. ¿Dónde está CQ Móvil? Para los que lo están viendo a través de la televisión, puedan verlo en persona. Bueno, CQ Móvil, estamos en Ávila, estamos en el polígono de las Herbencias, en la calle Jorge de Santañana. Para los que somos de por aquí, muy fácil, un poco más adelante de los bomberos. Siempre es el punto de referencia. El punto de referencia son los bomberos. Que imagino que venir a una feria como esta de Muñana, con tanta gente, miles de personas van a pasar por aquí. Siempre, sobre todo, establecer el contacto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nos tenemos que dejar ver. El campo es, como estamos hablándolo, es lo nuestro. Un coche, un Range Rover Velar, Range Rover Evoque, cualquier vehículo de los nuestros, vale para la gente del campo, vale para los ganaderos, vale para los agricultores. Un coche muy típico para cazadores, ¿no? Cazadores que tienen un vehículo para ir a cazar y el mismo les sirve para ir a trabajar, para ir de viaje, no tiene más clavarlo de vez en cuando. Entonces, te estás ahorrando un coche. Entonces, es un mercado importantísimo para nosotros. Pues, Clemente Maso, que vaya todo bien en esta feria de Muñana, muchísimas gracias y que estaremos atentos. Muchas gracias a vosotros y ahí estamos para lo que haga falta. Continuamos sobre ruedas, continuamos en la feria de Muñana y vamos a hablar de coches. En este caso, lo vamos a hacer con Marcelo Moreno, que es jefe de ventas de Suzuki. También vamos a hablar de Mitsubishi en cuanto a las novedades, lo tradicional, lo que se puede adaptar a todos ustedes porque hay gama y hay diferencias para lo que necesite cada uno, ¿no, Marcelo? Efectivamente, Roberto. Tenemos entre las dos marcas, pues tenemos una variedad de vehículos en la cual la gente puede escoger un vehículo pequeño o un vehículo mediano o luego ya si se quiere meter en tema de todo camino, todo terreno, también tenemos para ofrecerle todo camino, todo terreno. Empezamos por Suzuki, si te parece, lo tenemos aquí a la espalda. ¿Cuál es la novedad que es lo que queremos destacar? Pues en principio la novedad, lo último que hemos lanzado ha sido el Suzuki Ignis, que es un SUV en un segmento pequeño, es un tamaño de un coche urbano, urbano para poderle manejar ágil en ciudad y luego también podemos entrar en caminos, en campo. Y bueno, pues luego económico sobre todo, resaltamos la economía de este coche, ¿vale? Tiene un motor de 90 caballos en gasolina, pero con unos consumos que no llega a los entre 4 o 5 litros estaría su consumo combinado. Que eso también hay que mirarlo siempre y luego también tenemos el Vitara y el Swift que ya estamos acostumbrados a verlos por las calles. Sí, ya conocemos el Vitara, ya de sobra conocido, aunque bueno, pues el nuevo Vitara tuvo un cambio bastante profundo respecto al anterior, por el tema de que, bueno, son coches ya más ligeros, en vez de ser todo terreno puro pasa a ser todo camino y bueno, con menos consumo, menos CO2, menos contaminación y más económico de mantener. Y luego, bueno, pues el Swift también es otra novedad porque se ha cambiado el modelo, es un modelo totalmente nuevo, entonces lo que se le ha hecho es adaptarle al mercado europeo, es decir, antes era muy japonés, entonces decidió Suzuki adaptarle más al mercado europeo y bueno, pues está bien porque sale con varias motorizaciones, también muy económicas y muy bajos consumos. Y bueno, otra novedad en estos coches es el sistema que metemos semi-híbrido que se llama, que en temas fiscales se le trata como un híbrido normal y luego, bueno, pues a la hora de ser un coche económico gastaría menos y sería un coche más ecológico, menos contaminante. Que eso también siempre hay que tenerlo en cuenta y acabamos por Mitsubishi, tenemos aquí una joya, decías, la pick-up, tenemos que hablar de ella, tenemos que destacar. La reina, exactamente, la reina de la marca que sería el Mitsubishi L200, que es una pick-up muy versátil que se puede utilizar para muchos negocios, para que se adapte a todo tipo de terreno y sobre todo, bueno, pues se vende mucho para el tema de campo porque es un coche que entra por todos los sitios, no tiene límites. Y bueno, el nuevo modelo de la L200, otra mejora también, pues ha sido el tema del CO2 y el consumo, que ha bajado mucho en la motorización nueva que ha fabricado Mitsubishi para este coche. Pues bueno, el motor está fabricado con muchas piezas de aluminio, es más ligero y menos contaminante. Y luego, bueno, se le metió ya la caja de cambio, es que le hacía mucha falta de seis velocidades y el resto, bueno, pues se le hizo más confortable, más cómoda por dentro. Y bueno, importante resaltar en las dos marcas que las dos vienen con cinco años de garantía, que eso es otra tranquilidad y otra seguridad que nos dan las dos marcas. Pues Marcelo, muchísimas gracias por describirnos con esos detalles, aunque ya saben que pueden ampliarlo en sus instalaciones, que vaya todo bien en la Feria de Muñana. Efectivamente. Estoy ahora con César Martín de Piensos y Cema, y es que, bueno, pues vamos tocando todos los palos aquí en la Feria de Muñana. César, coméntanos qué es lo que tenemos aquí, prácticamente en un mostrador, que la gente va a ir preguntando, se va a ir acercando, y queremos también transmitírselo desde las cámaras de la Ocho Ávila. ¿Qué es lo que estamos viendo? Buenos días. Pues mira, aquí tenemos una serie de cereales para que la gente los vea y para que pueda disponer de ellos. Pienso, luego tenemos una gama de piensos completos, tacos, sobre todo para vacas de campo, pienso para acebo de terneros. Bueno, pues una gama un poco completa para las necesidades que hay aquí en la zona. Imagino que también cada uno de nuestros trabajadores del campo buscará una cosa, y esto se ajusta a lo que pueden estar buscando, ¿no? ¿Cuál es un poco el sector en cuanto a cereal, en cuanto a los piensos? Bueno, pues aquí sobre todo hay vacas de campo, hay también ganaderías de vacas de leche, y bueno, pues luego también hay algún cebadero de terneros. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos traer una muestra de los productos que más nos demandan en la zona, ¿sabes? Entre ellos, pues aquí lo tenemos. Imagino que también en este punto y en el ámbito en el que vosotros os movéis hay una evolución, ¿no?, de los productos. Se intenta adaptar a lo que se necesita, teniendo la esencia del pasado, pero también evolucionando también en todos estos alimentos. Sí, bueno, ten en cuenta que los ganaderos que van quedando son ganaderos más potentes, más industriales, gente más especializada. Y eso a nosotros nos exige también especializarnos más, tener más variedad, buscarnos más, digamos, más competitividad para poder llegar a ellos. Y luego tener una logística, pues, más completa, de caminos a granel, en fin, es una serie de cosas que hace años no te lo exigían. Y, bueno, pues ahí estamos, intentando llegar a ellos con sus necesidades y, bueno, pues estar aquí y tirar para adelante. Pues nosotros, muchísimas gracias César, vamos a seguir tirando hacia adelante, ya lo saben, piensos y cema. La afluencia de público es importante, llegados desde prácticamente todos los puntos de nuestra provincia. Eso significa que gusta. Me parece estupendo esto para el pueblo de Muñana, para Ávila, en fin, yo creo que esto es estupendo. Tenía que ver más de todas las cosas, nos vendría muy bien. Me parece un punto de encuentro donde se puede ver la maquinaria agrícola, que hay las novedades. Y además que venga la gente por una cosa o por otra, aquí se encuentra todo el mundo. Aquí se encuentra todo el mundo, además coincide con la semana grande de las ferias de Muñana. Entonces es un punto de encuentro. ¿Es habitual usted de la feria de Muñana? ¿Es la primera vez que viene? No, vengo todos los años. ¿Por qué? Porque me gusta y luego pues tengo familia aquí también. ¿Y qué es lo que se busca en esta feria o usted? ¿Qué es lo que viene a buscar o a ver? Hombre, pues se ve todo, hay mucha maquinaria y muy bien, está muy bien todo. Vengo todos los años, tengo aquí una casita y vengo todos los años por aquí. Y dar una vuelta, ver a la gente. A la gente, colaborar con los puestos y las cosas y bailar cuando toca una jota. Que además, es que la feria va creciendo año a año, ¿no? Yo creo que sí, porque yo llevo aquí 30 años, en el pueblo 35 y cada vez hay más ambiente, hay más maquinarias y venimos por pasar el rato. Ya lo ven, mantones, alimentación, formación con estudios relacionados con el campo, es decir, lo que la Universidad Católica de Ávila denominan como los grados verdes, y sabor, mucho sabor en Muñana. Pues de esta forma nos despedimos desde Muñana, que ha vuelto a ser un año más el punto de encuentro para profesionales y también los amantes del sector. La agricultura y la ganadería, muy importante en nuestra provincia y ha quedado demostrado aquí un año más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!